Ah, en corto, en corto, en corto Bueno, me tengo que ir, nos vamos Es, es güey, tengo hambre Va, nos vamos chulín A ver, ¿qué son las recolinos? Dices, Doctor Strange Love No, esto puede ir más rápido aún, aguanten 180%, a ver qué tal En mi ciudad, en una avenida, le decimos cepillín por la cara Ahora Vamos, 180 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquí va! ¡Ahhh! ¡Ahhh! En la feria se pijin, me encontré un acordeón ¡Bom, bom, me la colion! ¡Chiquitín, chiquitín! En la feria se pijin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!